Pues bueno, ahora les voy a presentar, les voy a preparar un coctel con... Este coctel fue uno de los que realicé en la participación en la Ciudad de México y lo vamos a hacer en un vaso mezclador. Voy a agregar unas piezas de mango, voy a utilizar un poco de mango dentro de nuestro coctel. Este coctel es un coctel inspirado en el famoso Sherry Cobbler, que es un coctel muy clásico, muy viejo que se hacía con Jerez. Entonces en esta ocasión voy a hacer una variación de este Sherry Cobbler o darle un pequeño twist, un giro. Voy a utilizar un poco de licor de naranja. Un poco de jarabe natural. Y unas gotitas de limón también. Sherry Cobbler, el original es un coctel bastante fresco, pensado como para beberse en el verano, una tarde fresca. Y este trago también es justo pensado o siguiendo ese lineamiento, la frescura del coctel. Y en este caso, Tío Pepe Fino nos va a aportar esa frescura necesaria para nuestro coctel. Entonces, vamos a poner hielo y vamos a agitar para que se mezclen bien nuestros ingredientes. Lo vamos a servir en un vaso corto. Con un colado sencillo, porque la intención real también de este coctel es que tenga los trozos de mango por dentro. Entonces, cuando nosotros lo probamos, vamos a tener esa sensación de la frutilla en boca. Entonces, va a ser bastante buena. Vamos a poner unos cubos más de hielo. Y lo vamos a terminar con un poco de hielo frappé. Y lo vamos a decorar con una rodaja de limón. Perfectísimo. Y ahora sí, por favor, disfrútenla. Gracias. 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 Gracias.